Este año 2022, la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclaje de envases de vidrio Ecovidrio ha lanzado su campaña en colaboración con la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Alicante con el objetivo de fomentar el reciclado de envases de vidrio durante las hogueras. Ecovidrio ha diseñado de nuevo una campaña muy original que hemos vinculado a las hogueras por una sencilla razón el gran altavoz que suponen las hogueras y el compromiso que tienen todo el colectivo de la fiesta hace que se potencie al máximo y que de una forma sumamente amable tomemos conciencia de la importancia que tiene el reciclado. La ciudad de Alicante en concreto es de las tres capitales valencianas la que tiene un volumen mayor de reciclado de vidrio y queremos seguir siendo así para ser ejemplo. Lo harán con el original lema, estas hogueras queremos ponerte verde. Bueno, hemos elegido este lema además con el nombre de estas hogueras porque son las, hace dos años que no se celebran estas fiestas regionales y desde luego la gente quería verse ya inmiscuido en unas fiestas tan propias de Alicante, ¿no? Entonces queremos ponerte verde no es porque queramos criticar, que es simplemente todo lo contrario queremos demostrarte que el medio ambiente importa y queremos que tú seas consciente y des ejemplo también con el reciclaje. Un trabajo que conseguirán gracias al sector de las fiestas que un año más se suma para reivindicar este mensaje hacia un mundo más sostenible. Cuando nos comentaron la campaña estábamos muy agradecidas, muy contentas porque entendemos que la fiesta de fogueres, bueno, pues hay que reciclar, no solamente vidrio, lo que se pueda y hacer todo más sostenible. Yo creo que es una iniciativa muy buena y para eso el colectivo de fiestas siempre estaremos vinculados a todo este tipo de iniciativas, sea de la calidad que sea. Porque las hogueras no solo son fiestas sino también un colectivo grande y específico que demuestra que está unido a las iniciativas sociales, solidarias y medioambientales. Sí, bueno, desde luego que desde el mundo de las hogueras es muy importante concienciar sobre todo a las personas que están consumiendo en los días de fiesta a que reciclen, además de pasarlo bien, de disfrutar, que se llegue a una concienciación social, ambiental en el que todo el mundo colabore y comparta esta iniciativa que creo que es bastante importante. Bueno, esta colaboración que están haciendo entre la Federación de Hogueras y Ecovidrio, bueno, creo que va bastante bien y bueno, esperamos de que tenga una acogida bastante buena y como ya hemos dicho, en los días grandes de hogueras se consume mucho, que es lo que le gusta a la gente y que mejor que con esta campaña de que se recicle y de que, bueno, pues eso, se colabore con el medioambiente. En Alicante existen alrededor de 1.500 iglus, es un trabajo de todo el año, pero en momentos puntuales como las fiestas es cuando más empeño ponen las entidades para concienciar de la importancia de reciclar. Estamos en una cifra de unos 18 kilogramos de vidrio por ciudadano, por alicantino, creo que son unas cifras muy buenas, tenemos que mejorarlas, pero creo que si no hacemos campaña de este tipo es muy difícil superar esas cifras y por tanto siempre sí que queremos mucho agradecer a Ecovidrio que cada año, cada navidad, cada hoguera, cada fiesta que se celebra en Alicante apuestan por la ciudad. Ocho educadores ambientales recorrerán las calles entre el día 20 y 24 de junio visitando los espacios fogueriles para fomentar la recuperación de vidrio para su reutilización. También habrá un concurso para las hogueras y barracas que participen en la realización de un vídeo original. El premio es una paella gigante para 300 personas.